Hola, espero que estés súper súper bien y te agradezco mucho por haberle dado play a este audio que te acabo de compartir. Es una difusión, sí, es más que obvio ya que reconoces mi voz y sabes que no soy yo. ¿Sabes? El día de hoy quise decirte algo muy especial, pero no sabía cómo hacerlo, así que espero que entiendas el mensaje que deseo dejarte. Bueno, antes que nada, sé que no te conozco lo suficiente. Mi mamá una vez me dijo que nunca dejas de conocer a alguien. Este, no sufro de mamitis, ¿eh? En serio, solo un poquito. Solamente me dio ese consejo, de verdad, no me juzgues. Pero de lo que sí estoy feliz es de que cada día te conozco mucho más y sé que Diosito envió a alguien especial a este mundo para hacerme sonreír. Sí, ese alguien especial eres tú, pero wow, 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 descuida. No quiero que suene cursi porque luego dirás, ay, qué cursi con sus palabras sentimentales, ay, 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 ay. No te preocupes, ese mensaje no tendrá eso. O bueno, eso creo. Lo único que deseo más en esta vida es ser alguien que pueda ayudarte, hacerte sentir muy bien. Que si tienes lágrimas que botar, use mi polo para que te las puedas limpiar. Pero bueno, está muy claro que luego te llevarás mi polo y lo lavarás, ¿cierto? ¿Cierto? No, pero ya que te limpiaste con eso y, o sea, no, no, ok. Solo no le voy a echar lejía porque luego se blanquea y, en fin. Estoy sonriendo en estos momentos, ¿sabes? Soy una persona un poco tonta, lo sé. Sí, sí, leí tu mente, pero igual me hace volver el polo limpio, ¿ok? ¿Sí? ¡Hola! Soy yo, Mickey Mouse. Hola, Mickey, ¿cómo estás? Yo, muy bien, ¿y tú? Eh, bien, bien, trato de enviarle este mensaje a esa persona que quiero mucho. ¡Oh! ¡Misca, musca, Mickey Mouse! Eh, Mickey, ¿por qué hiciste eso? Hmm, no sé, dormiré. Ok, como te seguía diciendo... ¿Sí? ¿Stitch? Ohana significa familia. Tu familia nunca te abandona. Eh, Stitch, pero yo, yo no soy tu familia. Ah, Stitch debe subir a la nave. Stitch debe despedirse. Ok, Stitch, cuídate. ¿Qué te pasa? Eso dolió. Chao. Bueno, ahora sí. Quisiera contarte que... ¿Ahora qué? ¿Quién es...? ¡Hola! ¿Es en serio? ¿Alf? ¡Willy! ¿Me puedo comer a gato? Eh, Alf, este... Yo no sé Willy. Eh, chao. Eh, espera, espera, Alf, espera. ¿Por qué viniste hasta acá? Eh, tenía hambre. Wow. Eh, ¿quieres ir a comer algo? Eh, no. ¡Chao! Ay, ¿quién te entiende? ¿Ves? ¿Ves? Bueno. Eh, como te seguía contando... No va a tocarlo, ¿no? Bueno, como te seguían contando, aquí te dejé un claro ejemplo que mil veces eres una persona rara. A veces fastidiosa o a veces dormilona. Ok, Mickey, tranquilo. Pero descuida. Así con todos tus defectos, quiero que sepas que te quiero. Y si en algún momento me necesitas para cualquier cosa, ahí estaré. Espero que estés súper, súper, súper bien. Y te agradezco por haberle dado play a este audio. Es una difusión y espero que te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!